Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de viernes, ya inicio de fin de semana, ya es 9 de agosto. Le recordamos que estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez para Chihuahua Capital. En ausencia de mi compañero, el titular de este noticiario, Hugo Valles, le doy la mejor de las bienvenidas. Mi nombre es Mireia Jaques y lo estaré acompañando durante la próxima hora, manteniéndolo informado con hechos que se han acontecido en nuestra frontera, pero también en Chihuahua Capital. Y es que, mire, hay un tema del cual hemos hablado durante una semana, y es lo que sucedió el pasado 3 de agosto en los Estados Unidos. Derivado de esto, del joven que dio muerte a 22 personas, hecho 8 de ellas de nacionalidad mexicana, pues Washington Post reveló la supuesta confesión de este joven de tan solo 21 años de edad, que el pasado sábado 3 de agosto, como le decía, causó la masacre más grande de la historia de El Paso, Texas. Con un arma, con la cual mató a 22 personas en el centro comercial Walmart, que se encuentra ubicado en Cielo Vista. La publicación del medio estadounidense señala que Crisius estaba apuntando a los mexicanos y confesó que terminó el tiroteo cuando vio a las autoridades para luego rendirse. Los oficiales, al llegar a la escena del crimen, también encontraron un auto parado en una intersección no muy lejos de Walmart, según un documento escrito por un detective de la policía de El Paso al que tuvo acceso este medio. Luego de notar el auto, vieron a un hombre dentro, era Patrick, a quien sacaron con las manos en alto, el joven que usted está viendo en pantalla. Él le dijo a los policías, soy el tirador. Esto lo relata en un escrito el detective Adrián García. Aún está bajo investigación determinar si efectivamente Patrick publicó el manifiesto que le atribuyen, donde se asegura que el tiroteo es en respuesta a una invasión hispana en Texas. El acusado dijo que una vez dentro de la tienda, abrió fuego con su AK-47 y le disparó en repetidas ocasiones a las víctimas inocentes. Según policías, narraron antes que Patrick dijo al momento de su arresto que quería matar la mayor cantidad posible de personas de nacionalidad mexicana. Según testigos, el atacante puso a hispanos cuando buscó a personas de nacionalidad hispana, cuando entró y desató este tiroteo, mientras evitaba a los ciudadanos de tez blanca o negra, mejor conocido como afroamericanos. Estas son las declaraciones que dan las autoridades de los Estados Unidos acerca de este joven, el cual fue detenido momentos después de este tiroteo, en donde también 26 personas más resultaron heridas de bala y se encuentran en diferentes hospitales de los Estados Unidos recibiendo la atención médica necesaria. Y mire, Corral también manifestó su sentir a causa de estos lamentables hechos. Y es que luego de estos lamentables hechos que se registraron el pasado sábado en la ciudad de El Paso, en donde un joven de 21 años entraba armado con un arma, vaya la redundancia, de alto calibre y realizó un tiroteo en una tienda Walmart ubicada cerca de un centro comercial y el cual 22 personas perdieron la vida, entre ellos varios mexicanos. Javier Corral, jurado gobernador del Estado, después de visitar a todas estas personas heridas que dejó este lamentable hecho, dijo que por lo que platicaron las personas afectadas en la manera de actuar de este joven tirador de 21 años, se trata de un ataque planeado con tiempo. Además, comentó que era una investigación más amplia del caso, pues mencionó que esto se deslinda de una red radical de odio y que se está extendiendo además por los Estados Unidos de América contra la comunidad hispana. Pues lo que me han transmitido es un momento de mucho, de horror, de una pesadilla, una angustia personal, un momento inesperado, pero por todos los elementos que a mí me han platicado, de cómo sucedieron las cosas, incluso cómo él fue avanzando al interior del centro comercial, pues no tenemos ninguna duda de que fue a ejecutar una acción que había planeado con mucha anterioridad, con mucha antelación y que fue a eso, a cazar personas, fundamentalmente hispanos. La investigación no puede quedar en criminalizar un acto de un desquiciado, por más que lo esté. O sea, no se trata sólo de una persona enfermo mental o que haya ejecutado materialmente sólo el atentado. Nosotros queremos una investigación más amplia, una investigación que trascienda esta mera dimensión del enfermo mental. Queremos investigar las redes, los vínculos, los contactos con los que ha compartido estas ideas, porque esa red existe. Es una red radical que crece en Estados Unidos con un sentido anti-mexicano, anti-hispano. E investigar en esa dimensión el hecho significaría evitar nuevos eventos y proteger a nuestros con nacionales de otras tragedias. Seguiremos al pendiente del curso que toman estas investigaciones para estarle informando a usted qué es lo que va sucediendo con este joven de tan sólo 21 años de edad que sembró el pánico y el terror en los Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema radicalmente y es que, mire, este día se llevó a cabo la entrega de ayudantías para alumnos destacados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la cual consiste en que los estudiantes ayuden o auxilien a los profesores en investigaciones y otras labores para poder recibir ellos una ayuda quincenal. Algo que se pretende también es el despertar el interés por la investigación en los diferentes alumnos, ya que es ahí donde se da una formación integral de estos jóvenes estudiantes. Los requisitos que fueron para todos estos jóvenes que ya están dentro de las ayudantías fue no tener ninguna materia reprobada, ciertos números de materias a cursar donde el semestre, pero además también un número concreto de créditos es lo que se necesita. Bueno, mire, la universidad tiene diferentes esquemas de becas. Una de ellas es precisamente las ayudantías. El día de hoy entregamos 99 ayudantías, alumnos, que van a estar acompañando a profesores, investigadores, los talleres, aulas, laboratorios, clínicas. Y esto, la ventaja que hay es de que el maestro investigador, la persona que está generando conocimiento, que está aplicando conocimiento, pues está acompañado de un alumno que le ayuda en esa área. Y la ventaja del alumno, pues es precisamente fortalecer el área académica dentro de su programa educativo. Sí, es todo el semestre. Los alumnos tienen algunas horas que acompañan al profesor y es una actividad durante todo el semestre. Y próximo a iniciar el semestre de agosto-diciembre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mejor conocida como la UASH, Abraham Paniagua Vázquez, director de esta institución, informó que alrededor de 3.000 alumnos de las licenciaturas en Relaciones Internacionales, en Ciencias de la Comunicación y Administración, además de Ciencia Política, regresarán a las aulas. Además, Paniagua comentó que se tiene planeado que el nuevo edificio que está en construcción, en lo que antes se encontraba en el antiguo estacionamiento para los alumnos de la institución y docentes, quede listo para estar en funcionamiento durante el transcurso de este semestre, el cual va a servir para ampliar el número de matrículas y de carreras que ofrece esta universidad. Bueno, empezamos ya de manera normal, con 1.200 estudiantes en Ciudad Juárez, 1.900 estudiantes en Chihuahua, esperando ya utilizar nuevas instalaciones en el caso de Ciudad Juárez, el estacionamiento ya está listo y hay algunos detalles con el complejo de edificios. Iniciamos de manera normal, con maestros preparándose, más y mejores maestros y maestras, y esperando ya de lleno los trabajos del nuevo modelo educativo. Pues nosotros tenemos pensado de que en el transcurso de este semestre ya se entregue. Faltan algunos detalles, algunos en porcentaje hablaremos del 85%. Entonces, en el transcurso ya seguramente de este semestre se entrega para utilizarlo, para poder ampliar la cobertura de matrícula, para poder ofrecer más licenciaturas, más programas. Y al inicio de este semestre, para poder garantizar que no exista alguna deserción escolar por razones como el pago de una colegiatura, Abraham Paniagua, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, informó que esta institución cuenta con diversas becas a las cuales pueden acceder todos los alumnos, así como a las prórrogas con las que se acuerda un lapso para que los estudiantes puedan salvar o saldar el pago de esta colegiatura y puedan continuar así con sus estudios. Totalmente abiertos, ha sido una instrucción del señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro Ramírez, que ningún estudiante quede fuera por cuestiones económicas. Seguimos abriendo o seguimos manejando el portafolio muy amplio de becas y también prórrogas, es decir, intentamos en lo que a la universidad le corresponde, que los estudiantes no tengan dificultades por cuestiones financieras. Además, con el fin de poder implementar medidas de seguridad para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, aquí en nuestra frontera se va a iniciar el próximo lunes, el semestre de agosto-diciembre, con modificaciones en cuanto a los horarios de clases. Paniagua Vázquez, director de la institución educativa, informó que el horario vespertino se recorrerá iniciando dos horas antes. Paniagua aseguró que este beneficio es para los alumnos, principalmente aquellos que al terminar este segundo turno de clases deben de tomar el transporte público. Hasta hoy no ha habido, yo no tengo conocimiento de alguna situación adversa, al contrario, en la semana de inscripciones no hubo ninguna queja. Fue un proceso que iniciamos en enero pasado de concientización, sobre todo y principalmente en el turno vespertino. Tradicionalmente lo ofrecíamos de 16 a 22 horas y a partir del lunes se va a ofrecer de 14 a 20 horas, considerando sobre todo las cuestiones de prevención de algún acto de inseguridad. Desafortunadamente han regresado algunos eventos de inseguridad a la facultad que durante muchos años no se mantuvieron, no se presentaron, perdón. Entonces es preciso actuar, tenemos que como institución, tenemos que prevenir situaciones desagradables relacionadas con la seguridad y creemos que la modificación del horario ayudará a esto. Una institución más que se suma a la seguridad de todos sus alumnos y sus alumnas, ya que ahorita la situación que vivimos aquí en Ciudad Juárez de violencia, pues pone a pensar a las autoridades en algunas medidas de precaución que se debe tomar para estar evitando la desaparición de alguno de sus alumnos. Continuando, en temas de educación hay una convocatoria por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a los creadores del quehacer cinematográfico para poder cumplir o impartir los talleres teóricos y prácticos dentro del cinito universitario del Centro Cultural de las Fronteras en el área de guión cinematográfico, producción cinematográfica, dirección, producción de documentales, crítica y reseña cinematográfica, actuación para cine y talleres para espectadores. El objetivo de dichos talleres es ofrecer a la comunidad universitaria y juarense para la capacitación en el séptimo arte. Dichos talleres se impartirán a partir del mes de septiembre, ya el próximo mes. Los seleccionados serán convocados a una reunión para formar un plan de trabajo, así como horarios y días de impartición. Todos aquellos interesados deben demandar su currículum y su propuesta a carlospadillanueve arroba hotmail punto com. La fecha límite de entrega de propuestas es el martes 26 de agosto. Estamos a dos semanas, una semana y media. El inicio de clases va a ser el próximo 9 de septiembre para todas aquellas personas interesadas en este tipo de convocatorias que está haciendo la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas de las personas interesadas en lo que sucede en el séptimo arte, cómo se maneja, cómo se realiza y bien, personas que quieren también actuar. Y por qué no, si hay ahorita muchísimos mexicanos que están triunfando con sus guiones, con sus sonidos, con su animación en películas que se están realizando. Y mire, durante este fin de semana se va a llevar a cabo un encuentro el cual es denominado Encuentro de Juventudes. En esta ocasión se va a realizar en seis municipios del estado de Chihuahua, entre los cuales se incluye Ciudad Madera, Huachochi y Nuevo Casas Grandes. En este evento se van a llevar a cabo diferentes actividades para los asistentes, las cuales van desde actividades físicas, juegos, además de conferencias. Aquí se incluye a todas las personas que ya se hayan inscrito o bien mañana a las que quieran llegar a este evento para ser partícipes. Lo importante es llegar a cubrir temas, mencionaron, acerca de los derechos humanos. Se pretende que aquí en Ciudad Juárez, en la frontera, vayan o asistan más de 15 mil personas. Este es un evento que tenemos del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Se llama Encuentro de Juventudes, es el tercer año en el que lo realizamos. Ya se ha convertido en un evento insignia de la administración estatal. Anteriormente se había realizado en dos sedes. Este es el primer año en el que lo vamos a realizar en seis municipios del Estado. La verdad es que sí es un esfuerzo muy, muy grande por descentralizar las actividades de nuestro instituto y tenemos la inauguración, magna inauguración, este sábado en el Centro Cultural Paso del Norte a las 11 de la mañana. Bueno, es una serie de actividades que vamos a tener a lo largo de todo el día. Vamos a tener conferencias, vamos a tener un concierto, vamos a tener una zona de juegos, vamos a tener activaciones por parte de algunas universidades y organizaciones de la sociedad civil. Y pues todo esto se hace en el marco del Internacional de la Juventud, que es el 12 de agosto. Las otras sedes que vamos a visitar son Camargo, Ojinaga, Huachochi, Madera. Por ejemplo, el encuentro aquí en Ciudad Juárez, toda la temática va a versar sobre derechos humanos. Vamos a tener tres conferencias a cargo de los supercívicos. Ellos van a ser los primeros que van a estar participando en nuestro encuentro. Ellos inauguran a las 11 de la mañana con una plática sobre participación ciudadana. Después vamos a tener a Marion Reimers, esta analista deportiva, que fue la primera mujer que tuvo esta oportunidad de narrar una final de Champions. De hecho, se hizo muy popular este mayo pasado porque esa fue la final que narró. Y para terminar con las conferencias, vamos a tener al estandupero Alex Fernández, en Ciudad Juárez esperamos más de 15 mil jóvenes. Tenemos un link de registro en nuestro Facebook, Instituto Chihuahuense de la Juventud. Ahí hasta el momento, todavía queda el día de hoy, el día de mañana vamos a estar realizando registros. Ya llevamos casi 13 mil. Excelentes oportunidades de esparcimiento para personas de los 12 a los 29 años de edad durante este próximo fin de semana. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos porque aún tenemos información que darle de Expectativa Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.